Bueno, hablábamos de los niveles de intolerancia, ánimos exacerbados y principalmente cuando estos se registran en la vía pública e involucra a conductores. Este tipo de escenas son frecuentes. Juan Sandino nos trae detalles acerca de qué fue lo que pasó entre el chofer de este colectivo y el de una motocicleta. ¿Cómo te va, Juan Sandino? Buen día. Buenos días, querido Alexis. Salud cordial para usted, mi compañero y a las demás compañeras que se encuentran en el piso y a toda la teleaudiencia. Bueno, según lo que puede evidenciar la cámara del circuito cerrado es un altercado aparentemente entre el chofer de la línea 15 de nombre Eligio Martínez y un motociclista quien aparentemente habría sido víctima de una agresión por parte de este chofer cuando este último le había cerrado el paso a la motocicleta en un momento dado entre Ayolas y Montevideo sobre la calle General Díaz. Llegada a la intersección con la avenida Colón, el motociclista se baja precisamente de su rodado y le reclama el por qué la vía cerrado. Pero ya vamos a conversar con la propia víctima de esta situación. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Joel. Mira, el accidente fue, venía bajando por General Díaz, me encerró el colectivero, le reclamo de que no puso señalero, nada, me encerró contra los vehículos estacionados. Cuando le reclamo por la ventanilla del conductor, le digo por qué no puso el señalero. Lo primero que abrió, abrió su ventanilla del conductor y me propinó un golpe, dejándome una marca acá en la nariz donde me sangró, me empezó a sangrar feo. Cuando le veo sangre, lo que atiro es a pedirle los datos, los documentos, los datos, que me dé los datos. Me le pongo adelante, intentó huir, llevándose la moto por delante como se ve en las imágenes, me le pongo yo adelante para que no se vaya, para que no huya. Y intentó atropellarme a mí, hasta que los pasajeros lo pararon y tuvieron, tuvo que venir la policía. Él en todo momento intentó tapar la macana, llamándome como para ofrecerme algo, pero yo quería que se hiciera cargo, que se hiciera responsable de la actitud que había tenido negativa. Le pedí por favor que se hiciera cargo de los gastos médicos que tuve, no se hizo cargo, le pedí por favor llamar a la empresa. Me dijeron que tengo que ir personalmente, imagínate, tengo que ir hasta Villa Elisa, personalmente, cuando por teléfono me pueden dar los datos del seguro, no me lo quiso dar. Y así estamos, hace aproximadamente 10 días, que nadie se hace responsable. Estoy sin vehículo, la moto está parada, estoy en mi herramienta de trabajo, estoy sin trabajar por culpa de eso, estoy haciendo oficina, cosa que no gano plata. Yo tengo que estar todo el día en la calle. Y más todavía, teniendo en cuenta los daños materiales, el hecho de mandar a reparar, ¿cuánto aproximadamente saldría teniendo en cuenta que hay una moto de...? Es una moto, es costosa, no es una moto nacional y me salvan aproximadamente 2 millones y medio, 3, cosa que no tengo. Entonces, y así estamos. ¿Mucha intolerancia en las calles, Gabriel? Hay mucha intolerancia a las fiestas, se ve que las fiestas las ponen nerviosas a la gente, te atropellan, no ponen señaleros, no se está, no se maneja correctamente. No hay una educación vial en este país donde vos digas, bueno, desde chico ya los inculcan en el colegio, educación vial no existe. Acá el registro se reparte con cualquier 100.000, ya se regalan un registro en cualquier municipalidad. Lamentablemente es así. Tenés razón. ¿Y cómo hiciste para poder zafarte de este colegio que incluso te atrope? No, gracias a los pasajeros. Si yo estoy hoy acá, es gracias a los pasajeros que muchos testigos, que es más, se ofrecieron para salirme de testigos, todos los pasajeros que iban manejando, que iban con él en el transporte, lo tuvieron que parar. Y se bajaron y lo tuvieron que parar. Si no hubiera sido por la gente, yo no la estaría contando. Él se hubiera ido o me hubiera atropellado. Como se ve en las imágenes, yo salgo, en un momento salgo de abajo del colectivo porque me atropella. Él me tira el colectivo encima. Él quiere... ¿Tú te agarrar del paragolpe? Del paragolpe de la parte delantera que tuve que agarrar para no seguir yéndome por debajo. La verdad que intolerante fue el señor este. Intolerante. Me pidió disculpas, me dijo que fue un momento de nervios, pero imaginate que en un momento de nervios, un colectivo que pesa toneladas, imaginate un momento de nervios. No es excusa, no es excusa. ¿A manos de quién está el servicio público de transporte? A manos de psicópatas, entonces. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel García es el agredido en esta ocasión. Alexis, es evidente. La intolerancia en las calles, lastimosamente. Llegan las fiestas y aparentemente todos nos ponemos nerviosos. Pero hay que tener muy en cuenta que son vidas humanas las que transportan las personas encargadas del servicio de transporte público y a quienes también, de alguna manera, nos enfrentamos en las calles. Se exponen, obviamente. Sí. ¿Vos sabés qué, Joel? Nosotros acá hablábamos también con Alexis y estábamos debatiendo que de por ahí nosotros estamos señalando una cuestión económica ahora mismo. Y la falta de atención por parte de la empresa. Claro, porque hay un motociclista que está siendo perjudicado económicamente y hace poco nomás me chocaron y hasta ahora me plagueó porque no da gusto pagar a lo que no te corresponde. De igual forma, hay una cuestión muy grave y tiene que ver con la intolerancia. Uno entiende el trabajo del colectivero, no es fácil. Nadie dice que sea fácil. Ellos están descuidados en muchos sentidos. Sin embargo, esta acción, Joel, es realmente criminal. Porque teniendo en cuenta el porte, Alexis, del colectivo... La intencionalidad del chofer. O sea, ¿qué es lo que realmente quiso hacer? Uno entra a juzgar esa actitud y lo primero que viene a la cabeza, bueno, es reaccionar y ocasionarle un daño que pudo haber sido severo para el conductor en la moto. Por supuesto. Imagínense, primeramente luego ya le propinó un golpe que le rompió la nariz. Mira, fíjate eso, Joel. Le dejó sangrando. Por si fuera poco, sí. ¿Se puede mostrar? Nosotros estamos viendo también el circuito. Ahí la pequeña marca que... Sí, hay una pequeña marquita que le dejó que afortunadamente ya cicatrizó pasado casi más de... Diez días. Diez días, ¿no? Y de alguna manera ya esto tendría que ir acabando. Hay que ser más tolerante, ser más cuidadoso. El video es contundente. Es un revelador. Yo no sé si la víctima también pudo sentarse a analizar lo que realmente le pasó porque una vez... ¿Por qué el chofer no está imputado? ¿Tiene una delusia? Y habría que preguntarle a la fiscalía. ¿Y la fiscalía qué hace? Porque estamos hablando de... ¿La fiscalía qué le dijo? No, la fiscalía no se comunicó conmigo, no me llamaron de la fiscalía. No le llamaron. Absolutamente nada. Me dijo la comisaría que tengo que ir yo a... A cómo va a seguir, estar encima, cómo impulsar todo esto. ¿Qué implica tiempo? ¿Implica un abogado? ¿Un pelito de otra? ¿Plata? Claro, pero en este caso yo creo que debería actuar de oficio la fiscalía. Los hechos de sangre, uno los tenga que seguir, me parece una falta... No, yo creo que debería salir de oficio la fiscalía. Tal cual, tal cual. Es una actitud criminal en la que tuvo. Sin pensar, sin mediar palabras le propinó el golpe y sin pensar... ¿Qué dicen en la empresa? ...lo que se puede observar. Los de la empresa le respondan a este hombre que él mismo se tiene que ir personalmente para que se le pueda brindar los datos del seguro. Sí. No. Y el señor va a perder seguramente una mañana entera o una jornada entera de trabajo que está perdiendo. ¿Sabes qué, joven? Ya con la falta de motocicleta. Esperamos que con este video, por lo menos, si la difusión del mismo, la empresa pueda reaccionar de otra forma porque evidentemente este hombre no tiene que mover un solo dedo porque le tendrían que ayudar y sobre todo la fiscalía también debería actuar ya de oficio. Nosotros, joven, vamos a darle seguimiento a esta historia, vamos a ir investigando qué fue lo que pasó y, bueno, el video, las imágenes contundentes. Desde ya, gracias al testimonio que nos brindó la víctima y, bueno, gracias a vos también por tu trabajo. Estamos atentos, queridos compañeros. Daremos seguimiento a esto. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.